Trayendo este programa de apoyo al joven emprendedor, en el cual el 15 de marzo ha lanzado a nuestro gobernador en Córdoba Capital. Así que bueno, estamos recorriendo toda la provincia con este programa. Creemos que es muy importante que nos ocupemos de los jóvenes que quieran proyectar y emprender en el futuro y darles empujón que necesitan por ahí para poder realizar y concretar sus proyectos. Bueno, ilusiones y proyectos hay muchos, no falta que quizás les den la herramienta para que puedan empezar. Sí, justamente vamos a presentar hoy acá en la ciudad de Marcos Juárez tres líneas de crédito, son créditos hasta 50.000 pesos. La primera línea es financiada a través del Consejo Federal de Inversiones, en el cual está toda la parte productiva para el emprendimiento en tecnologías, turismo, lo que es todo, lo industrial, la minería. Bueno, además la segunda línea es financiada por la Fundación Banco Córdoba, Banco Córdoba, en el cual es a los jóvenes profesionales, el joven que se egresa de alguna carrera universitaria y por ahí necesita también una ayuda, también hasta 50.000 pesos. Y tenemos una tercera línea que es para comercio y servicio, que también está a 50.000 pesos financiado por el Banco Provincia de Córdoba. Creo que es una oportunidad importante que el gobierno de la provincia hoy le brinda a todos los jóvenes a nivel, digamos, territorial, en los departamentos, estamos visitando todas las localidades para que todos los jóvenes puedan acceder a este programa. Bueno, lo importante es que no sea tan burocrático, porque por ahí tienen un poco de miedo a esto, ¿no? No, justamente entendemos que los jóvenes quieren todo ya rápido, porque si no enseguida se desalientan y bueno, y eso no es el objetivo nuestro, queremos que proyecten, concreten sus sueños y se animen. Así que bueno, los créditos dependen, por ahí el Consejo Federal de Inversiones tiene una demora de un mes, todo lo que es trámite, porque lleva una evaluación y demás, y las otras dos líneas en menos tiempo, unos 15 días aproximadamente.